Hola, Chocas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, es un placer estar aquí. Un saludo a mi padre, que está escuchando siempre, joder. Dale un saludo a tu padre. Lo primero es saludar a mi viejo, que siempre se escucha, joder. Vale, pues una cosa. Habla bien, hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor de hablar bien. No digo ningún taco, eh, lo prometo. No, 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 si yo, mi principal discusión con mis hijos por ti es porque les enseñas a hablar mal. Bueno, yo también meto tal. Pero es que, tío, contrólate un poco, que... Es verdad, hoy prometo controlarme, hoy prometo controlarme. Por lo menos, luego ya vas a Twitch y ahí todo lo que quieras. Pero que aquí luego nos metes a hablar con nosotros. Bueno, Chocas, un placer que estés con nosotros. Un placer, un placer. Es que me dijo Adrián Fouz que es un, bueno, no es con tertúrio exactamente vuestro, pero es un periodista deportivo que estudió conmigo en Salamanca y que nos conocemos desde que somos chavalines y que me alegro de que le vaya también a él también, currando con vosotros. Se supone que esto es la élite, ¿no? Esto no es de la élite. Él se ha comprado una casa de tres millones más grande que la tuya. De tres, efectivamente. Porque él siempre quiere estar por encima de mí, no sé qué le pasa. Desde que somos chavalines, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Y eso de que no estás contento en la casa, qué pasa? ¿Que han dejado goteras o qué problema tienes? Goteras, por suerte, no. Pero será el menos de mis problemas si hubiese una gotera. La verdad es que... Ay, yo creo que le echas de menos lo anterior. Yo creo que cuando eres una persona que ha conseguido muchas cosas, siempre echas de menos todas las ganas que tenías de conseguirlas. O sea, rompes la magia cuando lo consigues. Yo soy una persona un poco obsesiva y me gusta mucho tener metas y objetivos en mi vida para poder trabajar, porque si no, mi cabeza me vuelve un poco loco. Luchar con mis demonios internos es algo complicado, ¿no? Entonces prefiero tener objetivos y estar centrado. Y cuando cumples objetivos, deja de haberlos. Entonces yo creo que eso es lo que me pasa. Bueno, he cumplido demasiadas cosas y ahora tengo que buscar nuestros objetivos. Por eso estoy ahora con una empresa de alimentación y con otros proyectos. Ya te vi hoy. Sí, cuando metí el nombre ya vi que la habías liado con una empresa de alimentación y tal. Oye, vaya movida, ¿eh? La gente me tiene por los cerros de Úbeda y no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Supongo que es mi papel en internet. ¿Te afectan todos estos pollos en los que te metes o te meten? ¿Te afectan a nivel de decir, joder, pues parece que no le importa una mierda, pero luego a lo mejor vas para la cama y le das vueltas a las cosas o te fastidia estar reñido con alguien? No sé, ¿te afecta? Me afecta cuando me equivoco. Si no me equivoco, no. Es decir, si alguna vez estoy metido en una enturbiada grande y realmente he cometido un error, soy una persona que a veces a ti me cuesta reconocer mis errores, aunque intento hacerlo porque la capacidad de autocrítica es lo que me hace madurar. Pero es cierto que cuesta. Es cierto que cuesta. Pero me jode cuando... Perdón, me molesta cuando me equivoco. No, hombre, eso sí se puede. Si no estoy equivocado, no. Si no estoy equivocado y me... Bueno, yo tengo mis opiniones. Yo estoy cansado de las ovejitas. Yo ya sé que es ovejita, está bien eso, pero yo quiero opinar sin miedo. Si tengo que hacer una opinión política, económica, si tengo que hacer una opinión de un videojuego o de la vida de las personas que compran alquileres, pues opinaré lo que me apetezca. No voy a tener miedo a la repercusión de lo que pueda tener, lo que yo diga. Pero luego el foco está puesto siempre en eso. Ponen el foco en eso, pero por ejemplo, y ha hecho un stream solidario, ha recaudado creo que 10.000 euros por los incendios de Chile. Sí, para los incendios. Sí, sí. No se hace noticia, ¿eh? Para los incendios, sí. Es que el foco se pone yo creo que siempre lo mismo también, ¿eh? Sí, sí, hay noticia, ¿eh? Porque hoy sale también esa noticia, ¿eh? Yo he leído esa noticia también de los incendios, sí. Bien, me alegro, me alegro. Lo que pasa es que también es cierto que si de 100 golpes a ciertos 99 fallas uno y el uno es de una persona que, oye, que tiene alguna polémica o que sea controversial, el uno va a pesar mucho más que los 99 restantes. Sí, sí, para eso... Es algo con lo que tenemos que... A ti te ha pasado algo mal de una vez. A mí, a mí, joe. Imagínate. Hay una frase muy buena de Valdano para eso, que es que no nos olvidemos que una pancarta, por muy grande que sea, a veces es la opinión de una sola persona. Es decir, tú puedes ir al Bernabéu, colocar una pancarta enorme, y dices tú, pancartón en el Bernabéu contra el entrenador y tal. Y dices tú, bueno, lo ha puesto uno, ¿eh? Uno. Ahí está puesta la pancarta y está cogiendo mucho vuelo. Es cierto, es cierto. Pero bueno, es lo que uno se acostumbra, yo creo. Y te cortas, ahora que eres más conocido, que tienes más repercusión, que sabes que cualquier digital es consciente de que el chocas provoca clickbait y que evidentemente tu nombre genera tráfico, y eso es una condena ya de por vida, que tu nombre genere tráfico. ¿Te cortas o sigues siendo el mismo bestia desde el principio? Yo quiero ser el mismo bestia siempre, pero intento controlarlo. Pero lo intento controlar porque creo que muchas veces también me hace cometer más errores. Cuanto más te vienes arriba, más fuerte es el golpe cuando caes y hay que tener cuidado con ello. Pero sí, no me corto un puto pelo, es lo que hay. O sea, a mí me gusta decir las cosas como las siento y ya está. Y al que le moleste, pues bueno, lo siento mucho. Yo me corto solo con cosas en las que creo que me tengo que cortar, pero son muy pocas. ¿Dónde vives? ¿En Galicia o en Madrid? Vivo en Madrid, desde hace 10 años. Ah, desde hace 10 años en Madrid. Estoy muy contento, joder, porque es que al final me da la viabilidad de poder comunicarme rápido con cualquier parte de España y se está bien en este trabajo en Madrid, la verdad. Sí, Madrid es una ciudad súper acogedora. Y una cosa, la vida de un streamer como tú, ¿cómo es? ¿Socializáis, socializas fuera de tu burbuja digital? ¿O tienes tu vida y tu cabeza metida ahí en ese salón y en ese ordenador y en esas cámaras y sales poco y vives poco fuera? Yo salgo poco y vivo poco fuera, pero cada vez lo hago más. Porque cada vez trabajo menos, porque trabajar está muy bien. Si te gusta lo que haces, a vosotros os pasa. Pero hay que saber sacar la cabeza de la tierra. Porque si no, parece que solo vives esta vida concreta. Y no, la vida es mucho más allá de lo que hay en tu caso, de lo que hay en tu trabajo. Y a veces, pues a la fuerza, te tienes que forzar para poder hacerlo. Entonces, yo intento socializar cada vez más. Por ejemplo, me voy a Barcelona ahora a un evento de deportes de contacto, que me gusta mucho, de MMA, con Jordi Wild, que es un creador de contenido cojonudo. Súper bueno. Y me voy aquí a Barcelona unos días a disfrutar de un deporte de contacto y a pasarlo bien. Y es para mí desconexión, es trabajo también, pero esto es conexión. Y intento hacer eso con cierta frecuencia. Pero lo hago forzándome. Porque lo más fácil es ser un ermitaño. Y no quiero serlo. Claro. No quiero serlo. Pero sí, siendo personas así... ¿Eres tímido en el cuerpo a cuerpo o eres lanzado como eres delante de la cámara? Soy más tímido. Porque cuando estoy en la cámara, no es porque interpreto un papel, es porque cuando estoy en la cámara, estoy en plenitud. Estoy en mi campo, estoy en mi zona de confort. Estás encima del escenario. Eres el cantante que está encima del escenario. Exacto, exacto. Entonces, no es que esté actuando, es que estoy en plenitud. Y luego, si tú me encuentras por la calle, por mucho que me veas, yo no te conozco. Entonces, pues voy a tener la timidez del que no te conoce. Pero, a pesar de que tú me conozcas mucho a mí, no es el caso, pero una persona, por ejemplo, anónima de la calle, ¿no? Sí, sí, te conozco. Pero, bueno, o sea, me conoces, pero quiero decirlo como un tío que me vea todos los días. Quiero decirlo. Ya, no. Un vínculo conmigo muy... No, te tengo muy ubicado. Además, tu físico es muy característico. O sea, al final eres una persona fácilmente reconocible por la calle. Claro, vuestros fans son gente... Os sigue todo el mundo, ¿eh? Pero son gente fundamentalmente más joven, más pasionada. La media, concretamente, no mucho. La media de edad de mis streams suele rondar entre los 23 y los 27 años. O sea, son jóvenes, pero no tan jóvenes. Viejos ya. Esos son viejos ya. Esos ya para los jóvenes son viejos, yo creo. Sí, sí. No, no, claro. Pero, pero... Bueno, sí, es verdad que son gente ya más madura, evidentemente. Es un poquito más. Pero también hay gente muy jovencita, ¿eh? O sea, hay de todo, pero la media está entre 23 y 27 años. La mayor parte de la gente que me ve está en ese bracket, vamos, en ese nicho. ¿Son educados? Todos. Bueno, 99,9. Siempre hay algún desubicado, vamos a denominarlo. Pero no, la inmensa mayoría sí. O sea, yo nunca he recibido insultos en la calle. Los he recibido en Twitter, que es un lugar en el que, bueno, la gente solo opina mal, parece. Parece que solo digan cosas malas. Parece que nadie hace nada bueno. Solo los cuatro que le caen bien, y esos cuatro que le caen bien, le caen muy mal a mucha otra gente. Entonces, pues, siempre es una espiral interminable de odio. Pero yo en la calle, a mí, yo estoy muy contento. Yo lo único que recibo son halagos. Y, bueno, pues el día en el que reciba algo malo, pues también formará parte de mi trabajo, porque será una minoría, ¿no? Por lo tanto, las cosas van bien. ¿Y cuándo currabas tú en Real Madrid Televisión? Yo curré en el dos... Bueno, en Prime, probablemente. En una época Prime del Madrid, que es la época CB de Luka Doncic, tío. O sea, yo estuve en el Madrid de 2018, 2019, 2019, 2020, me fui a mediados. Pero yo estuve en el Real Madrid, bueno, yo hacía vídeos de todo. Pero hacía muchos de ACB, y eso que yo de ACB no tengo ni idea. O sea, yo de básquet veo muy poco. Yo veía mucho fútbol de chaval, pero ahora veo más deportes de contacto y otras cosas, y deportes electrónicos. Pero de aquellas, yo de NBA y de ACB no tengo ni idea. Pero bueno, te vas aprendiendo, te vas aprendiendo, y porque tienes un tío como Doncic, tío. Es que nosotros teníamos a Doncic, eso era la hostia. O sea, tener un jugador que sabías que iba a acabar en el NBA 100%, y que era todo el rato el MVP, y que era el que hacía todas las jugadas, y teníamos un equipazo con Kampaz y con toda esta gente que eran un buen grupo, era un grupo muy sólido el que teníamos en el Madrid. Entonces, pues, a pesar de que no tenía ni idea, era muy divertido de los partidos, porque yo tenía que verlos, resumirlos, hacer el motion graphic, que es un poco hacer las animaciones de los resultados de los partidos y esas cosas, y era divertido. Era un curro de puta madre. Para mí era un muy buen curro, vamos. Solo hacías baloncesto, el fútbol no lo tocaste. Mayoría era baloncesto. Alguna vez me venía alguna cosa de fútbol, en plan de quitarle un croma a algún jugador o tal, pero muy poquito. La mayor parte era ACB, la mayor parte era ACB. Es que éramos un equipo muy grande. Es que en el Madrid hay mucha gente, tío. Nosotros estábamos en el Bernabéu y aquello, son oficinas muy grandes, que ya habrás estado dentro, son oficinas muy grandes. Y luego en Valdebebas, Valdebebas es un complejo muy, muy bien, muy bonito. Todo cristaleras, muy luminoso. Es un espacio de trabajo bastante bueno. O sea, está guay el Madrid por dentro. O sea, y entonces, a la vez que estabas haciendo estos vídeos, ¿empezaste a streamear o lo dejaste y empezaste a streamear? No, no, yo me pegaba unas palizas terribles. O sea, yo terminaba, yo me levantaba a las ocho y cuarto de la mañana, estaba a las nueve y media en el curro, porque me dejaban entrar un poquito tarde, porque mis compañeros se portaban súper bien conmigo, y yo entrabas a las nueve y media y me iba a las seis. Y yo tardaba una hora en ir, ¿eh? Es Valdebebas, es un pateo, yo vivía en Legazpi. Claro. O sea, es una hora de cercanías. Una hora ir y una hora volver, yo me levanto a las dos y cuarto, ocho y media estaba en el de cercanías, nueve y media estaba allí en el curro. Y yo volvía a las seis, salía a las cinco y media, seis, llevaba a las siete a casa. Y a las siete abría directo, hasta las doce. Es decir, mi vida solo era trabajar. Bueno, quien algo quiera, algo le cuesta, dicen. ¿Y cuándo pegaste el salto? O sea, ¿cuándo dijiste tú, ostras, que esto del directo, de repente, tendría que haber un día que hubo un clic ahí, que dijiste tú... Sí, la pasta, cuando empezaba a ganar más dinero... No, 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 pero pregunto, ¿cuándo fue el día que de repente tuviste de tener, digo yo, 200 tíos viéndote o 200 chicos y chicas viéndote a tener 2.000, a tener 5.000, a tener 7.000? ¿Eso cómo fue? La primera vez fue una expansión de mi videojuego favorito, que es World of Warcraft, que es un MMORPG. Es básicamente un juego en el que controlas un personaje, que vas subiendo de nivel, que le vas subiendo equipo y tal. Es un videojuego. Y hubo una expansión que la petó mucho y luego hubo otra expansión que la petó aún mucho más. Y claro, yo, como era una persona muy constante y muy disciplinada, pues siempre me mantuve ahí a tope intentando ser el mejor en lo mío. Y bueno, pues el tiempo me fue subiendo la audiencia hasta el punto de llegar a estar en una serie en la que me convertí muy famoso, que fue Ego Land. Yo ya era un streamer muy fuerte, pero no era famoso. Y pues me convertí en una persona, digamos, mediáticamente conocida. Cuando salte ahí a la fama, pues con cosas que antes las hacía con 3.000 personas y no pasaba nada, pero que las haces con 15.000 y sales en las noticias. Cosas de Andorra, cosas de, yo que sé, de los pisos, cosas de economía, cosas de algún tema político. Pues cosas que yo desdía, pero que ya no estábamos los del wow, que somos cuatro viejos. Ya éramos 3.000, pero éramos cuatro viejos. Y claro, eso lo pega un petardazo cuando estás en el foco. Ya vas a la resistencia, vas a no sé qué. Y bueno, pues ahí todo se magnifica mucho. Y bueno, pues sigo haciendo lo mismo y me siguen metiendo palos. Pero bueno, estoy contento. ¿Y cuánto crees que dura esto? Esto, a nivel comunicacional, es infinito. Siempre va a haber este tipo de comunicación. Yo no creo que vaya a terminar nunca. Nosotros somos como algo en paralelo que va con vosotros. ¿Tú cuánto crees que le queda lo tuyo? Es que yo creo que la radio va a durar mucho. Mucho, mucho. La radio, ¿eh? Tengo más dudas con la tele en abierto. Yo también lo pienso. Con la tele en abierto tengo más dudas. Y con los periódicos en papel, evidentemente, también tengo muchas dudas. Pero la radio, la radio es que... Es demasiado buena. Es demasiado buena la radio. No, no, no. Ya no por calidad. Hablo por la comodidad que es. Llevar un móvil que lo puedes escuchar en cualquier momento. Que vas en el coche, estás en una tascua y lo puedes escuchar. Que estás dando un paso por la playa. Que estás limpiando. Que te estás durmiendo. No te exige. No es un medio esclavo. Estoy de acuerdo. No es un medio esclavo, ¿sabes? Esa es la idea que tengo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. No, no. Yo creo que el fuerte es ese. Más allá de los profesionales que hay en la radio, que obviamente toda la vida los ha habido de los mejores, no es solamente eso, sino que es que es un medio muy fácil de tener en cualquier parte. Eso es lo que... Le pasa a un videojuego que es League of Legends. Hay un juego que se llama League of Legends que básicamente lo que le pasa es que está tan bien optimizado que funciona en cualquier cafetera. Tú tienes un ordenador muy malo y te funciona League of Legends. Entonces, eso hace que haya muchos más jugadores. Pues pasa lo mismo con la radio. La radio es un medio que es muy fácil poder tenerlo. Entonces, eso hace que tengas un abanico de mercado mucho más amplio porque más gente puede escucharte. Y eso te da una ventaja muy grande a nivel competitivo con el resto de medios. Y eso, sin duda, la radio yo creo que lo va a tener. Y yo creo que con los avances tecnológicos, mi medio también. Porque los avances tecnológicos ya no son escalados, son exponenciales. O sea, ahora mismo... Tú hace 20 años, una memoria era grande como mi ordenador. Una memoria grande. Hoy en día una memoria es esto. Claro. Entonces, claro, como todo está evolucionando tan rápido, lo estamos viendo en todo. A nivel tecnológico está la peña ahora con las gafas de Apple que van por la calle, pero como viendo vídeos de YouTube y no sé qué, pero flipando, como si estuviesen en una realidad, en una dimensión paralela, como si estuviesen soñando. Eso está pasando. Esto está pasando. Y esto es lo peor. Esas gafas son las peores de la historia. Y es lo máximo que hay. Pero dentro de un año va a haber otras mejores. Y de otro año, otras mejores. Y es que hay un iPhone cada año. Y es que hay una nueva gráfica cada año. Y es que hay un... O sea, es que todo el rato. Antes no era tan así. Es que ahora es exponencial. Entonces, yo confío que esto vaya a funcionar. Mientras tanto, los tractores en la carretera, porque los agricultores están jodidos, que no se pueden ganar la vida. Ese es el problema también. Ese es el problema también. Le estamos dando la espalda a la vida real. O sea, a la vida sin gafas de Apple. Que es que hay que plantar tomates. Y hay que plantar trigo y cebada para que haya cerveza. He visto hoy una pancarta muy buena que es... Nosotros hacemos vuestra cerveza. Claro. Si queréis cerveza, hay que plantar trigo y cebada. ¿Tú entrevistas a gente? ¿Te gusta entrevistar gente? ¿O prefieres los viejos...? Yo no mucho. No mucho, ¿no? No mucho. Yo entrevisto solamente a gente de música rap, que me mola mucho. Y de vez en cuando hago entrevistas con ciertos artistas que me gustan y que me caen bien. Pero no es algo que haga con mucha frecuencia. Hago muy cuando me apetece. De hecho, llevo un año sin hacerlo. Pero me gustan. Me gustan los podcasts y me gustan las charlas. ¿Dentro del mundo de streamers, sois todos muy amigos? ¿O tenéis a mí en vuestras cosas? No, no. Tenemos nuestras cosas. O sea, la mentira esta que intentan contar de que... No, somos todos superamiguis, no sé qué. No, hay gente que se cae mal. Pero lo que pasa es que mucha gente o es falsa o no quiere armar un circo, que también es totalmente respetable. O sea, al fin y al cabo, tú mismo no te llevarás bien ni siquiera con toda la gente de tu redacción. O sea, imagínate con gente... Sí, sí, con eso sobre todo. Claro, es que es normal. O sea, es inevitable. O sea, no hay que vender ninguna pantomima. Todos nos llevamos más o menos bien. Y al que no te cae bien, pues, oye, muy buenas. Y si coincidimos en una serie, pues, hola, ¿qué tal? Muy bien. Y hasta luego. ¿Y qué opinión os merecen los que tienen una pata metida en un sitio y la otra en otro? Por ejemplo, los Siro López y Rubén Martín, que están ahí con un... Están con un pie en el periodismo tradicional y otro pie en el otro. Y dicen, joder, yo voy a ver... El que se hunda, me lo quito. Me quito el pie del que se hunda. Es verdad, es verdad. Tienen una buena jugada por delante. Pero tal cual. Han jugado negro y a rojo los cabrones. O sea, están... Ganan seguro. Y no hay cero, además. O sea, solo pueden ganar. O uno a un lado o al otro lo van a ganar. A mí me gusta mucho. Creo que hacen un muy buen favor a gente como tú. Creo que son un vínculo que gente como tú necesitáis. Porque a ti cada vez... A mí me han abierto los ojos. Me han abierto los ojos. Es verdad, sí, sí. Pero os viene bien. Porque no es que estéis anticuados. Puede considerarse que sí, pero no. Es que simplemente habéis vivido una época en la que era diferente. Y hay gente que le gusta más, digamos, avanzar en ese campo y a otra gente le gusta más lo puro. Y es totalmente lícito. Totalmente. Es totalmente lícito. O sea, no pasa nada. La cosa es que es cierto que, bueno, pues atar puentes o hacer puentes está bien, coño. Yo creo que es algo positivo porque al fin y al cabo nosotros también nos hemos creado en parte con vosotros. Algunos de nosotros. Sí, sí. Los más jóvenes ya no, ¿eh? Los más jóvenes ya no. Los más jóvenes quizás ya no. Eso ahí sí que es cierto. Eso ya no tanto. Ya son hijos vuestros prácticamente. O sea, ya empezáis a tener la responsabilidad de lo que venga. O sea, España ya está en vuestras manos. España. Nosotros ya no... Espero que no estén las mías porque no sé cómo va a salir esto. Pero bueno, espero... Que tengan otros héroes. Mejor que tengan otros héroes. Desde luego. Por ejemplo, los médicos o los ganaderos. Los campesinos. Yo siempre les digo lo mismo. Mi trabajo es totalmente irrelevante. La comunicación es algo genial y creo que ayudamos mucho a nivel mental a muchas personas y estoy muy orgulloso de que eso sea así. Me llegan miles de mensajes todos los días de gente que supera sus problemas vitales mucho mejor gracias a nosotros. Hacia el... El tiempo cura las cosas. Es lo que hay. La gente creo que con el tiempo se da cuenta. Cuanto más mayores hacen, se dan cuenta. Y el tiempo ayudamos mucho a que pase un poquito más rápido en situaciones complejas. Entonces yo estoy contento con poder aportar eso a la sociedad y a la gente. Pero soy reemplazable y no valgo para nada en comparación con un médico ni con un bombero o con un policía o con gente que realmente aporta. Yo hago lo que puedo y intento hacer felices a las personas que me vean pero ya está. Yo no soy... Chocas, te oigo hablar y pareces Iñaki y Gabilondo, tío. No me jodas. Tú no eres... Tú estás para ponerte a las 8 de la mañana en cualquier radio con este discurso, ¿eh, Rubén? No, pero es la verdad. Yo intento tener los pies en el suelo porque es lo que hay. O sea, yo soy reemplazable y no soy tan importante. Pero es cierto que, bueno, pues estoy orgulloso de lo que hago, coño. Y hago mi trabajo lo mejor que puedo. Es que ese es el más auténtico, el Chocas, el Chocas real. O sea, es que a veces tú, el que solo lo sigue por Twitch, dices, joder, es que se come el mundo, es que se cree que es el mejor, yo voy a ser el mejor, yo me voy a comer... Y dices, joder, este es un chulo, un sobrado, un no sé qué. Y realmente es este, ¿no? Este de que dices, joder, es que lo nuestro no tiene mucho mérito. Mérito es el cirujano, el minero, el otro. Y nosotros lo único que hacemos es disfrutar con lo que es nuestro hobby y que encima pues te ganas muy bien el dinero, ¿no? Sí, sí. Y ese es el Chocas que yo he conocido y que ha conocido también Rubén, ¿no? Que es un tío... Le pasa un poco también a Ibai. Son tíos que fuera de antena son muy tímidos. O sea, después se ponen delante de un micrófono y se comen el micrófono y se comen la pantalla. Pero después fuera son tíos tímidos. O sea, que no van avasallando a nadie ni nada. Sobre todo que tienen un discurso. O sea, por ejemplo, aquí en este caso es evidente que estamos ante un tío que tiene unas ideas. Tú puedes tener un prejuicio por lo que le hayas visto, lo que le hayas oído o por titulares o por lo que sea, pero te pones a hablar con él y le dejo las llaves de casa. Así de claro. Sí, sí. Lo único que intento es hacer bien las cosas y aunque a veces me salen mal y a veces la cago, pues intento mejorar. Intento mejorar. Nada más. ¿Te ha llegado el jaleo, Chocas? En su casa, Juanma, tampoco serías feliz, Chocas. ¿Qué jaleo? No, el jaleo de lo de Real Madrid Televisión. Te decía que nosotros sabes que en Real Madrid Televisión hablamos de que hacen vídeos de árbitros. No sé si a ti en tu mundo del stream... Algo he oído. Sí, algo he oído. Yo no estoy muy enterado, pero algo he oído. Y estuve viendo también lo que pasó con el Sevilla y el rayo que... Buah, yo no... Yo este tipo de situaciones yo no sé cómo vosotros la habéis valorado porque os he enganchado un poco tarde, pero yo creo que hay que tener mano dura con la peña. A mí me encanta el fútbol agresivo y tal, como el fútbol inglés, pero hay que tener mano dura con la peña. Tú no le puedes ir metiendo el dedo en el culo a la gente, hombre. O sea, entiendo que eres un chavalín, pero hay que espabilar, joder. Bueno, espabila. O sea, no puedes andar así. Entiendo que haya piques y que haya diferencias y tal lo he vivido en Riazor muchas veces, no solo con el Celta, sino con el Madrid, con el Barça, con muchos equipos. Y está bien. Mi viejo, yo me acuerdo, un día estábamos jugando en Riazor, estábamos jugando contra un equipo italiano. No sé si era el Milan o no sé, no me acuerdo contra qué equipo. Yo tenía seis años y mi padre estuvo todo el partido gritándole al portero. Estábamos justo detrás y estuvo todo el partido gritándole al portero. ¡Perucci! ¡Perucci! Todo el partido, pero dándole una barbaridad. Nunca había visto nada igual. Y cuando terminamos el partido miramos la alineación y no era Perucci el que estaba jugando. Todo el partido dando la chapa. Y yo, papá, papá. Yo era muy jovencito y tal. Pero entiendo eso, eso es el fútbol. Eso es el fútbol, es lo que hay. Hay que dar mazazos y tal, y hay que encontrarte algo hostil cuando vas a jugar fuera. Es lo bonito también del fútbol. Que sientan la presión, está guapo. Dentro de los límites, dentro de los límites que se marcan en un ambiente de ese tipo. Joder, estaría hablando contigo muchísimo tiempo más. Mira, han escrito muchos oyentes mensajes al partidazo. Bueno, sabes que escribió, oye, que tiene relación con el fútbol, que le gustaría ser presidente del Depor. Me encantaría. En vez de, dices tú, no me quedan objetivos un piso de dos kilos, pues el Depor, ahorra y compras el Depor. Poquito más, ¿no? Poquito más. El Depor es más caro de lo que parece. Yo he hablado con un par de personas y no es tan fácil. O sea, que ya has preguntado precio, ya has preguntado precio, ¿no? He hablado con un par de personas que me han informado un poco y no es tan fácil. Es algo muy a largo plazo, muy a largo plazo. Pero ojalá, ojalá algún día, amo Coruña, he estado muchísimas veces en Reazor y nada me haría más feliz que que el Depor volviese a primera. Si no dobló la servilleta antes, Xocas, vuelvo contigo al Depor, ¿eh? Vuelvo de jefe de prensa. Vuelves otra vez, efectivamente. Me estaban diciendo ahora que molaría C. Tangana, presidente del Celta y Xocas, presidente del Depor. Pues no te creas, a lo mejor Tangana seguro le gustaría. Y Rafa Nadal en el Madrid. Y Rafa Nadal en el Madrid. Imagínate qué partidazo nos quedaría, macho, cada noche. Impresionante. A ver, los mensajes que llegan... A ver si le va a dar. Llegan para el Xocas. Mira, precisamente Juanma tenía tres o cuatro mensajes de aficionados deportivistas pidiéndole que compre el Depor, Xocas, salva al Depor, Xocas, pon precio al Depor y mucha gente que te lo pide. Otros dicen que el Xocas habla exactamente igual que Lucas Pérez, el futbolista que ha vuelto al Depor. Habla igual él que yo. Correcto. Lucas. Mira, otro te agradece esta entrevista. Juanma dice, muy bien, Juanma, por hacer un guiño a tus oyentes más jóvenes. Somos muchos los que vemos a streamers y también nos escuchamos a vosotros. No son mundos diferentes. Enorme el Xocas, por encima de todo un gran comunicador. Me da igual lo que cuente, me pasaría escuchándole horas. Muchas gracias, hombre, dale las gracias de mi parte. Vale, y luego teníamos un par de mensajes respecto al tema de Ocampos ayer en Vallecas. Decía un oyente, lamentable comparar los casos hermosos con el de Ocampos. ¿Qué poder o dominio tiene un niño de 14 años sobre un hombre atleta? ¿Cómo compararlo con el poder de cualquier hombre sobre una mujer? Y otro, en cambio, decía, lo que ha pasado no es rentable políticamente porque el perjudicado es un hombre. Este es el oportunismo político en el que vivimos en la actualidad. Chocas, ha sido un placer tremendo. Hablaremos más a menudo si te apetece, que me ha gustado mucho charlar contigo. Muy bien. Muchas gracias, Juanma, que vaya todo muy bien. A todo el mundo, Siro, Rubén, todos los que estéis por ahí. Un abrazo a todos y disfrutad mucho el partidazo. Que vaya muy bien, larga vida al fútbol. Gracias, Chocas, larga vida también a la radio y a Twitch y a todo. Un abrazo, larga vida a la comunicación, de eso se trata. Suscríbete al partidazo de Cope. Partidazo, partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy dos vídeos, este y este.